No hay nada que te pueda reprochear Tú dijiste todo, no hay nada que yo pueda agregar Eso variante, que fácil para ti fue terminar Que poco te debía yo importar Tú dijiste todo, no hay nada que yo pueda agregar En donde estés, a donde vas, quiero que sea feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás En donde estés, a donde vas, quiero que sea feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás Piquela con sentimiento y pasión Junto a los rancheros del Monte Chico De aquí, de la zona, de la quinta, de Tircoco Ajá, ajá Tócala con sentimiento esa guitarra, Enrique Si acaso en tu memoria está mi nombre Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo, no hay nada que yo pueda agregar En donde estés, a donde vas, quiero que sea feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás En donde estés, a donde vas, quiero que sea feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás Y se va con mucho sentimiento y pasión Junto a los rancheros del Monte Chico De todo corazón, para ti mi cielo Y olvídame cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!